La diplomática de China Popular dice que las autoridades de su país están dispuestas a participar en el acto de toma de posesión el 1 de junio cuando Nayib Bukele jure como presidente de la república en la plaza Gerardo Barrios, pero asegura que están a la espera que les llegue la invitación. La embajadora se muestra optimista que el nuevo gobierno continúe la relación comercial con el gigante asiático, con quien inició el lazo de amistad luego que el gobierno de Salvador Sánchez Herén. rompiera con Taiwán en agosto del año pasado. Estamos convencidos de que a medida que conozca a profundidad la importancia de las relaciones con China y la potencialidad que van a generar las relaciones oficiales, entonces él va a tomar una decisión acertada que corresponde a los intereses fundamentales del país y también del pueblo. Asegura que han sostenido reuniones con el equipo de trabajo del mandatario electo, pero están a la espera de tener un encuentro con el nuevo presidente. Nosotros siempre mantenemos una posición abierta, muy positiva, para cualquier contacto directo oficial con el presidente electo Nayib Bukele o con su equipo de trabajo. Mientras tanto, el canciller de la república, Carlos Castaneda, confirmó que han enviado invitación a 142 países con quienes El Salvador mantiene relaciones. Agregó que únicamente se han excluido a tres naciones. Su servidor firmó 142 invitaciones que serán dirigidas con aquellos países, con aquellas naciones con los cuales tenemos relaciones. Una reiteración del presidente electo, no se girará la invitación a la hermana república de Honduras, a la hermana república de Nicaragua ni al estado bolivariano de Venezuela. Pero países como Alemania, Italia, Francia, España y otros de la Unión Europea confirmaron que ya tienen en sus manos la invitación. Únicamente falta que sus gobiernos anuncien a quienes enviarán a la toma de posesión. ¿Han recibido una invitación? Yo me tengo que ceñir a él y esperar a recibir instrucciones una vez que sepamos quién va a gobernar España. Seguramente el presidente Macron designará a alguien para representarlo en esta ceremonia. Porque el 1 de junio viene justo después de esas elecciones europeas y por consiguiente va a ser un periodo de transición. Pero no cabe duda de que estamos dando la máxima importancia. Gualtra Morán, TCS Noticias.